Si que funciona, si te meto dos morfina, ¿sabes como te quedas dormido? Si, si Bueno, me llevo un montonazo de salina en sangre para ustedes muchachos Mirá como canceló la animación, mirá que cagón, eh Después fijaste el historial Ya no tengo más morfina, bro Dos Bueno, me dice que mi ritmo cardíaco es bueno Mirá, loco, estás vivo, así que no rompa los huevos Solamente me tranquilizo No me hizo nada Es que no me haces nada con dos morfina Ahora está débil, mirá A ver, che, olímpico ¡Uh!